Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocen mi nombre es Raquel y estoy haciendo un especial de Halloween durante todo el mes de Octubre y hoy estoy súper emocionada porque siempre me pedís recetas y os voy a compartir dos de mis favoritas encima las dos llevan calabaza y creo que para esta época del año vienen perfectas una es salada, bueno no es salada de sopa pero la verdad es que es bastante dulce, está súper rica y los ingredientes son súper sanos y otro es un bizcocho de calabaza también, que está increíble, os prometo que está siendo mi desayuno durante, vamos, ya lo era en septiembre estoy obsesionada con él, me encanta, los ingredientes son súper sanos y aunque yo no le pongo ningún tipo de endulzante, vosotros le podría añadir, esto lo contaré más adelante no lo voy a enrollar y vamos a empezar con la receta voy a empezar por la sopa y si os parece bien os voy a decir primero todos los ingredientes que necesitamos os voy a dejar, no sé si en la cajita de descripción o por aquí por la pantalla la receta exacta como las medidas aunque yo no soy mucho de medir las cosas al dedillo, muchas veces echo sal, pimienta y cosas así al ojo aún así espero que os guste la receta, suscribíos al canal en el botoncito rojo para no perderos ningún vídeo porque estoy haciendo un montón de vídeos relacionados con Halloween en Estados Unidos aquí en el canal espero que os guste, dadme un súper like si es así y nada más, os dejo con el vídeo para esta crema vamos a usar leche de almendra o cualquier leche vegetal que tengáis en casa una calabaza tipo va a ternar, he visto que en España se conocen como violín o cacahuete no sé, como sea, fijaos que tenga esta forma un poco de aceite, yo uso de aguacate pero supongo que cualquiera vale una cebolla, una manzana o un vasito con compota de manzana sal, pimienta, jengibre, curry y cúrcuma y para terminar, para decorar, pipas de calabaza y granada empezamos cortando la calabaza y la cebolla lo preparamos todo más o menos en trozos pequeños que vamos a dorar después en la sartén aquí corto primero rodajitas y luego como si fueran patatas bravas una vez lo tengo todo, preparo un cazo y pongo una cucharada de aceite de aguacate paso la cebolla a la olla y le pongo un poco de pimienta y sal y lo revuelvo hasta que lo tengo doradito entonces añado el resto de ingredientes empezando por la calabaza que también mareo un ratillo y después añado la compota de manzana, dos cups de agua estos son medidas americanas pero supongo que las podéis encontrar en cualquier bazar o en Amazon también añado un cup de leche de almendra y revuelvo bien para que os quede buena textura y cremosidad tenéis que fijaros en que el líquido quede tal y como estáis viendo ahora mismo casi a ras de todos los ingredientes y ahora utilizaremos estas dos cucharitas también son medidas americanas para añadir la cúrcuma, el curry y el jengibre pongo una de todo, menos de curry que pongo una y media y ahora lo mezclo todo bien y lo tapo para que se cueza bien la calabaza como a los 10-15 minutos controlo que ya se pueda pinchar y paso a batirlo todo aquí veis que me pongo el delantal porque me da miedo mancharme de curry o de cúrcuma y luego tenéis que sacar la mancha sé que me lo pongo tarde pero como dicen pues mejor tarde que nunca, no sé en fin, lo bato todo bien y de verdad que no sabéis la textura que tiene o sea es que está de verdad brutal este día mi vecina trabajaba desde casa y la invité a comer así que preparé dos tazones de esta crema de calabaza puse un par de cucharones y luego añadí granada y pipas de calabaza que quedan fenomenal ahora en otoño y encima el contraste de la crema caliente con el frío de la fruta y el rugiente de las pipas hacen que de verdad parezca una sopa o una crema de restaurante qué cosa más buena madre mía así que bueno aquí os dejo mientras como y pasamos al segundo recetón agarraos porque esto está aún más bueno si es que puede ser para este bizcocho de calabaza necesitáis leche yo vuelvo a usar de almendra bicarbonato, canela, puré de calabaza yo lo compro ya hecho porque además de ser orgánico es súper económico así que me compensa extracto de vainilla, chips de chocolate dos huevos, avena y dos plátanos más o menos de este tamaño precaliento el horno a 325 grados Fahrenheit y os voy a dejar como siempre por aquí los grados en grados centígrados y pasamos a preparar la avena podéis usar directamente harina de avena o moler vosotros mismos vuestros copos de avena como yo hago aquí asegurados de que os quedan dos caps de las medidas americanas de avena bien molida y luego ponerla en un bol grande porque ahí va a ser donde mezclaremos después todos los ingredientes y ahora pasamos a preparar los ingredientes húmedos primero machacamos dos plátanos bien con un tenedor si están un poco duros yo lo que suelo hacer es meterlos un minutillo al micro y así salen más blanditos y ahora sí pongo el puré de calabaza los dos huevos la leche el extracto de vainilla y el puré que hemos hecho de plátano y luego voy mezclando todo bien aunque la verdad es que siempre acabo pasándolo por la blender porque me gusta más como queda la textura final si lo hago de esa manera pero no os preocupéis porque no es necesario ni batirlo ni meterlo a la blender ni nada si lo tenéis todo mezcladito está todo bien hago un inciso aquí para avisaros de que si estáis acostumbrados a tomar cosas dulces o al sabor dulce recomiendo añadir un cuarto de cup de miel o de el endulzante que prefiráis cuando vinieron los padres de Pau yo lo hice con miel y la verdad es que estaba buenísimo no es que estuviese más rico pero sí que estaba más dulce y creo que era como más parecido a un bizcocho de los de toda la vida llegados a este punto dejo eso a un lado y me lío con los ingredientes secos ya tenemos la harina de avena lista entonces añadimos el bicarbonato la sal y la canela y lo mezclamos bien antes de juntar los dos bols que tenemos preparados mirad por favor que textura tiene el puré con todos los ingredientes o sea es que te prometo que me dan ganas de comerme la cucharada y ahí lo mezclamos todo bien hasta que quede más o menos con este aspecto si veis que se os queda un poco seco lo que hacéis es añadirle un poquillo una chispilla más de leche y ya está y por supuesto no os olvidéis de añadir las chips de chocolate una vez hecho esto ya solo queda preparar el recipiente en el que lo vamos a meter al horno yo siempre le pongo papel para que no se me pegue y para no tener que embadurnarlo ni en aceite ni en mantequilla ni en ninguna historia pongo mi masita ahí lo decoro con pipas de calabaza por encima le añado un poco más de chocolate porque bueno porque no en esta casa el chocolate siempre es una buena idea así que nada lo meto al horno durante 20-25 minutos y dependiendo del horno pues como siempre vais a tener que ir revisando si está cocido o no yo personalmente a partir de los 20 minutos voy pinchándolo con un cuchillo o con un palillo para controlar cómo está el interior y para mi gusto está hecho cuando el cuchillo no sale ni muy mojado ni muy seco porque así quedará un poco húmedo y estará más rico después y cuando lo saco tiene este pintón mirad lo pongo en una rejilla para que vaya saliendo el calor y no se ponga mojado y aunque la verdad es que siempre me cuesta esperarme intento aguantar hasta que está más o menos frío y entonces sí me lo preparo con un poco de crema de cacahuete o con cualquier crema que tenga en casa ya sabéis que a mí me encantan todas las cremas de frutos secos y le añado un par de pipas más otras veces que me lo pongo con frutos secos con yogur en fin, según vaya queriendo más o menos toppings me lío más o menos y ya está mirad qué pintón por favor o sea es que está buenísimo incluso mojado en café está para chuparse los dedos y ahora la prueba final el bizcocho bueno ya lo he probado está buenísimo ahí está Pau comiendo también la única pega que le podemos ver es que no está dulce no sabe a bizcocho de Starbucks ni a bizcocho típico de toda la vida de nuestra abuela pero bueno nosotros tenemos el parada bastante acostumbrado ya a comerlos así entonces lo que os he dicho al principio del vídeo si a vosotros os gustan dulces pues ponerle azúcar ponerle miel ponerle lo que queráis yo soy más partidaria de eso de no hacerlo muy dulce y endulzarlo con la crema de cacahuete o mojarlo en el café me gusta más el caso es que bueno espero que os hayan gustado un montón estas recetas por cierto a siempre le encanta la sopa me ha dicho que sobre todo la textura era súper buena así que yo súper orgullosa el caso es que nada espero que os haya gustado este vídeo que hagáis las recetas por favor porque están las dos increíblemente buenas y que si es así me lo contéis por Instagram me lo contéis en comentarios que le deis un súper like que os suscribáis al canal y que nada más que nos vemos en el siguiente adiós y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.